El despertar del tiempo. Alex era un joven apasionado por las redes sociales. Pasaba horas interminables deslizando su pulgar por la pantalla, absorbiendo todo el contenido y sumergiéndose en la vida virtual. Sin embargo, en medio de esa adicción, comenzó a sentir un vacío creciente en su interior. Se daba cuenta de que su tiempo se escapaba sin sentido y su vida real parecía desvanecerse. Un día, mientras buscaba antigüedades en un mercado local, Alex se topó con un viejo reloj de bolsillo. Parecía misterioso y lleno de historia. Sin pensarlo dos veces, lo adquirió y lo llevó a casa. Cuando Alex abrió el reloj, se sorprendió al descubrir que no era un reloj común. El mecanismo interno tenía inscripciones extrañas y símbolos enigmáticos. Sin embargo, había algo especial en ese reloj, algo que lo hacía sentir intrigado y atraído hacia él. Esa noche, mientras Alex sostenía el reloj en sus manos, ocurrió algo extraordinario. El tiempo se detuvo a su alrededor y se vio inmerso en un estado de introspección profunda. El reloj había activado una capacidad única, le permitía retroceder en el tiempo y revisar sus experiencias pasadas. Alex se encontró viajando a través de los momentos que había desperdiciado en las redes sociales. Vio oportunidades perdidas, momentos de conexión genuina con sus seres queridos, actividades creativas y pasiones postergadas. Comprendió que había estado atrapado en una ilusión digital que lo había desconectado de la riqueza de la vida real. A medida que avanzaba en el viaje a través del tiempo, Alex se dio cuenta de la importancia de aprovechar el presente. Comprendió que el tiempo es un recurso valioso y limitado, y que cada momento perdido es una oportunidad desperdiciada. Motivado por esta revelación, Alex decidió hacer un cambio radical en su vida. Estableció límites claros para el uso de las redes sociales y comenzó a dedicar más tiempo a actividades significativas. Cultivó relaciones más profundas con sus seres queridos. Exploró nuevas pasiones y se sumergió en proyectos creativos que siempre había pospuesto. Con el tiempo, Alex descubrió una vida llena de abundancia más allá de las pantallas. Se encontró rodeado de experiencias enriquecedoras, conexiones reales y un propósito renovado. Cada día se convirtió en una oportunidad para crecer, aprender y marcar una diferencia en su vida y en la de los demás. El reloj se convirtió en un recordatorio constante de la importancia de aprovechar el tiempo y vivir en el presente. Alex no lo veía como un objeto antiguo, sino como un símbolo de su despertar personal y la transformación que había experimentado. Desde entonces, Alex se convirtió en un defensor de un uso consciente de la tecnología y compartió su historia con otros que se encontraban atrapados en la adicción a las redes sociales. Inspiró a muchos a encontrar un equilibrio saludable entre la vida digital y la vida real, y a aprovechar al máximo cada momento precioso. La historia de que el despertar del tiempo nos recuerda la importancia de desconectar de vez en cuando, apreciar el presente y vivir una vida llena de significado y abundancia más allá de las pantallas.